Como parte de la educación de calidad que promueve el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, el director general del Instituto de Educación para las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes, Miguel Ángel Juárez Frías, y la directora de la Universidad Pedagógica Nacional, Ophelia Morquecho Buendía, se comprometieron a trabajar coordinadamente en beneficio a las personas mayores de 15 años en educación básica. El objetivo principal del convenio firmado entre los titulares de la INEPJA y la UPN es impulsar proyectos educativos que beneficien a los jóvenes y adultos en su formación y acompañamiento mediante las prácticas profesionales y el servicio social. El proyecto más importante que se generará con este acuerdo es desarrollar estudios, propuestas y atenciones directas para la coordinación de los clubes de la tercera edad, iniciando con 60 estudiantes de la Licenciatura de Intervención Pedagógica, que crearán un proceso educativo especializado para la atención a alfabetización del adulto mayor y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Además, los alumnos de la UPN harán un levantamiento de perfiles del analfabetismo en las zonas que indique el INEPJA y que, de igual manera, iniciarán un diplomado en cultura digital con el certificado de competencia laboral, en donde los universitarios podrán participar como asesores en la impartición del mismo. Por su parte, Juárez Frías señaló que lo que aquí se ha convenido se instrumenta con la participación de la UPN, de los estudiantes y de sus prácticas profesionales o de la prestación del servicio social de la Licenciatura de Intervención Pedagógica. Evidentemente, esto es una extraordinaria y muy valiosa aportación para mejorar la calidad de servicios que ofrecen y que tienen el compromiso con el Instituto Nacional para la Educación de los Jóvenes y Adultos, para que la experiencia que de aquí se derive sea documentada para que puedan aprovecharla en otras entidades federativas. Con edición de Edgar Váez para mi ciudad, Adrián Martínez.